Cuentan las anécdotas sobre un ser con ojos blancos como un vacío que aparece por las noches cerca de tu hogar en Minecraft en plena oscuridad. Despierta si hay pequeñas diferencias, tal vez falte una fogata, una ventana rota o algo más. Mi objetivo no es comprobar o desmentir la existencia de Herobrine, más bien prepararte con defensas que tú mismo puedes aplicar en tu mundo, en tu querido hogar minecrafteano. O al menos, te servirán para las criaturas en general o jugadores que buscan trollear. Por eso me he tomado la tarea para mostrarte 7 defensas para proteger a tu casa de Herobrine. Que introducción tan sombría, pero tranquilo, lo que sigue es un tono más alegre. Aquí estamos encima de oro, con la misión de que aprendas a protegerte del supuesto Herobrine o cualquier otra criatura. Al final del video te espera una sorpresa, quédate. Pues ahí veremos, pero por ahora descendamos con nuestro carrito. Bienvenido, gracias por estar aquí. Pues gracias a ti por la recepción tan agradable. Esta encantadora casa es el primer ejemplo que te mostraré. El clásico cubre el castillo de lava para que nada pueda entrar. El único problema es que al parecer eso también nos incluye a nosotros, ¿o será que no? Volvamos al camino de mantequilla, perdón de oro, donde nos espera un cofre y un letrero. Dentro del cofre hay una palanca, que seguro ocuparemos, y la escritura parece ser un código secreto muy simple. Este código entre comillas es matemático y se basa en las coordenadas cartesianas. Así que 7 pasos a la derecha, 11 pasos hacia adelante. Usamos la palanca en ese bloque, y se revele el puente. Ahora en nuestra casita podemos cerrarlo, pero como ven no desciende. Esto me salió por accidente, y no sé cómo lo hice, pero debes regresar a la otra palanca para quitar la electricidad, y solo así funcionará. Como ven, ahora todo bien, y para revertir esto debes hacer lo mismo, quitar la electricidad en uno, y activarla o quitarla en el otro. Básicamente, tienes un código que solo tú sabes. Mientras miras un ejemplo de cómo esta defensa funcionaría contra Herobrine, te quiero decir que no mostraré mucho cómo hacer estos mecanismos. Ya que no estoy seguro si a ustedes les interesaría, pero si miro que les guste este video, traeré más tops como este de construcciones con el tutorial. Con la defensa de lava en tu casa, ni Herobrine ni nadie podrán entrar. Sigamos, un letrero adornado que dice, encuesta número 1, responde ya. Si renacieras en otra vida, preferirías renacer en el futuro, o el pasado. Interesante el letrero que rompe la cuarta pared, pero estamos aquí para la siguiente defensa, ubicada en esta hermosa casita basada en arena. Hice la entrada un poco diferente, solo para variar. Hay huevos de pez globo, que son los protagonistas de esta defensa. Alrededor de la casita hay puertas trampilla, y debajo de ella se revela un espacio lleno de agua, que por ahora no tiene nada especial. Pero aquí viene la utilidad del pez globo, debemos ponerlos debajo de estas trampillas, para que ellos estén atrapados, y ataquen a toda criatura que se acerque. Asegúrate estar adentro de la casa, y si estás en la versión de consolas intenta usar el espacio más tácticamente, pues el número máximo de peces que podemos poner, es más limitado de lo usual. Les aviso que deben ponerlos rápido y taparlos, si no se van a salir. Y muy importante, asegúrense de que la trampilla se abra hacia arriba y no abajo, porque si intentan poner a su pez globo, este se va a salir. ¿A dónde vas amiguito? Con nuestros peces globo, rodeando nuestra casita, Herobrine caerá en la trampa, y será envenenado por el puerco spin de mar. Interesantemente, la trampa lo empujará hacia atrás, haciendo a este un mecanismo simple pero ideal. Ahora como salimos sin hacernos daño, simple, usando slime y un pistón, y con este propulsor avanzaremos tan rápido, que los pececitos no nos podrán dañar. ¿Qué les parece? Y si se preguntan qué dice este otro letrero, al lado de un cofre, es adaptarse, sobrevivir y vencer. Sabias palabras que solo los pros conocerán. Con nuestra casita de arena defendida, avancemos a la siguiente construcción. ¿Quién habrá dejado a esta pobre oveja aquí? Jeb, el que te hizo esto es malvado, pero tranquilo, en un rato yo te sacaré. Al lado hay un pequeño tributo, like por todos esos Jorgen caídos, el que entiende entiende, y pues están los reemplazos, Jorgen 5 y Jorgen 7. Sigamos con la colorida casa, y una entrada con puerta de hierro, que se abre con un plato de presión. Si Herobrine tiene suficiente inteligencia, intentará saltar por el plato de presión, a ver qué pasa, pero al ver que nada ocurre, dirá, todo bien. Sin embargo, yo sé que en la mera entrada, hay un cable, que si lo tocas, activará un mecanismo de dispensadores, lleno de flechas que van a doler. Antes de seguir, aquí una demostración de lo que Herobrine se encontraría. Al ser una puerta que solo se abre de un lado, el curioso no podrá salir, pero tú te preguntarás, Zico, entonces, ¿cuál es la casa? Tranquilo amigo, porque nuestro verdadero hogar está atrás, solo abre las trampillas, sumergete. Y listo estás en tu mini casa. Aquí puedes guardar tu cofre, con bloques valiosos que convenientemente deletrean la palabra like, y puedes descansar sin problema. Básicamente, hicimos una casa falsa, con el único propósito de ser un mecanismo de defensa, que usará flechas gracias al redstone, y dispensadores. Un combo clásico que te va a servir. Bueno, sigamos con la siguiente casa, que más bien parece ser una cárcel. Curiosidad, ¿sabías que los sonidos del Enderman realmente son frases en inglés al revés? En serio, comprobemos a ver si es verdad. El aprender es amargura, el fruto es dulzura, y felicidades porque ya sabes hablar el idioma Enderman, o inglés al revés. Me distraigo así que con el hogar, imagínate que está situado en una montaña alta, y debes escalar para entrar. Abro con mucho cuidado, porque como ven, hay muchos pistones colocados encima de arena, colocada encima de TNT. Así que el que intenta entrar, se deslizará en el hielo, y activará el mecanismo destructor. A ver, Zico, una vez más, ¿dónde Chamucos está el hogar? Pues, muy similar a la casa anterior, pero más complejo, la verdadera casa está atrás, en esta entrada de escaleras. Decorado muy bonito, este sirve como tu búnker subterráneo especial. Aquí puedes guardar todas tus cosas y dormir, mientras le haces creer al malvado Herobrine, que tu verdadera casa, es la que está en la parte superior. Miren. Casa falsa. Casa real. Y por cierto, puse obsidiana en el techo, porque al ser dinamita suspendida, esta caerá cuando se active, causándole daño al curioso invasor de arriba, y minimizando conteniendo el impacto, a nuestro hogar. Aquí un ejemplo de cómo se vería si Herobrine cayera en la trampa. Así quedó el hogar superior. Así quedó nuestra casita de abajo, ¿qué les pareció? Ya podemos avanzar con la casa de al lado, está habitada por aldeanos, y juzgando el diseño, yo me hubiera hecho un arquitecto, creo que me habría ido bien. Pero bueno, miremos a ver qué dice ese místico letrero, otra encuesta, ¿qué superpoder preferirías? ¿Poder hacerte invisible o poder volar? Interesante, pero suficiente con el letrero, apreciemos esta casa que se mira relativamente normal. Si entramos al modo supervivencia, notarás que al acercarnos a ella, empezaremos a perder salud. Para agregarle a la trampa, resulta que esta entrada es inaccesible, a pesar de que su apariencia engaña. Mira la muestra de la defensa contra Herobrine en acción. Zico, la casa está ahí, pero la entrada. Sencillo amigo, que si tú planeas aplicar este mecanismo en tu hogar, puedes crear un camino secreto que iniciaré en un sitio que solo tú podrás recordar. Rompo bloque, presiono palanca y desciendo, abro trampilla, muevo la palanca y ahora sí puedo entrar. De esta manera, tú y tus amigos los aldeanos estarán seguros del malvado Herobrine. Solo asegúrate de tapar la entrada real, que curiosamente yo también lo puedo hacer sin la necesidad de bajar. Estoy de acuerdo con sus palabras señor aldeano, todos deberían darle like para ver más construcciones como esta. La penúltima casa es el ejemplo más antiguo que hay. Si no tienes tiempo para idearte un mecanismo como los anteriores, simplemente coloca perros y golems que no dudarán en defenderte si viene Herobrine o cualquier otra criatura para atacarte. Después de todo, se pueden llevar esos trofeos que tanto te costaron obtener. Lo sé amigo, es demasiado simple, así que hizo una entrada imposible de escapar. Apenas entres, habrán dos platos de presión que enviarán una señal a unos pistones colocados debajo de esta alfombra. Así nadie lo sospecha y una vez tocan el plato de presión, no hay manera de salir. Imagina que tú estás en tu hogar, podrás salir corriendo para atacar al invasor. Desafortunadamente, el doble que actúa de Herobrine no está disponible, así que usaremos a un zombie como pequeño ejemplo. ¡Mira! Con esta clásica defensa, el mejor amigo del hombre y el mejor amigo de los aldeanos estarán para ayudar. Y cabe mencionar que los árboles tienen un propósito, y es ocultar a los golems de hierro para que no se miren mucho en el exterior. Ahora sí, podemos avanzar con la casa final y la sorpresa que nos mencionaron al inicio. Avancemos y cerremos este video educacional. Encuesta número 3. ¿Cuál es el mejor tipo de Pokémon inicial? Yo tengo mi respuesta entre agua, fuego o planta, pero no la diré para no influir en tu elección. En este cofre hay cubetas de agua y lava, y una palanca. El resultado entre ambos es idéntico, así que tomemos la lava. ¿Ves este mecanismo? Si no sabías, puedes colocar las cubetas de lava en cada dispensador. Y como todos se conectan al punto central que activaremos con esta palanca, ellos expulsarán la lava que bloqueará el exterior, mientras la parte de en medio se mantiene intacta. Ahora llevemos este concepto a una escala más grande con esta casa. La verdad soy un noob con el redstone, y puse lava en las cuatro esquinas, porque como ven aquí, no he podido averiguar una solución para hacer que la lava fluya por doquier. Pero eso no quita lo genial del mecanismo basado en pistones, y eso explica por qué mi casa es de materiales de piedra para que se haga un pequeño camuflaje. Con cuidado entramos a mi hogar, y abajo de esta palanca esté el mecanismo exacto que te acabo de mostrar. Así que si lo activamos, se supone que la lava debería cubrir toda el área. Los dispensadores ya tienen cubetas de lava, y como pueden ver el resultado es un éxito total. Tu casa está cubierta por una montaña de magma, y si miras que Herobrine o cualquier otra criatura intenta acercarse, solo lo activas y no habrá manera de entrar sin hacerse daño. También hay una versión alterna, donde en vez de la palanca, usas un sensor de luz solar para que se active en la noche cuando salen los mobs, pero desafortunadamente yo todavía no he averiguado cómo hacerlo. Les recuerdo que esto también se puede hacer con agua, y la corriente hará el acceso a los mobs muy difícil. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero frutos muy dulces. ¡Cuánta sabiduría! Tomemos este carrito y que nos lleve donde quiera. Un sitio subterráneo de diamantes, adornado en flores y luces. Detrás de esta puerta hay un perro, no cualquier perro amigos, es el perro protector de copyright, ese que tanto me cuida. Resulta que vive alegremente en Minecraft. Toma cachorro, te mereces un delicioso filete, y sígueme, porque tenemos un video que terminar. Espero que les haya gustado esta compilación, es muy diferente a lo que suelo hacer, pero no hace mal variar. Si les gustaría ver otro video de construcciones como esta, basta con que me dejes tu like. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, y por qué no miras uno de los dos videos que aparecerán en pantalla, elegido solo para ti. Nos vemos muy pronto, cuídense todos y todas. Adiós. Adiós.